Y gracias a agua linda, pureza natural, hablemos ahora de la categoría sub-17 que también tuvo actividad en la cancha de la cantera, recibiendo al equipo de Chantla y al final pues un resultado abultado para el equipo de Xela que lo deja también en la clasificación, ya perfilándose para lo que es la fase final del torneo este disparo acá, donde se iba al poste, al travesaño, bien el equipo de Xela buscando las posibilidades, bastante volumen de juego se vio por parte del equipo de Xela en este partido donde el conjunto de Chantla no la pasó bien, aguantó en la primera parte, de hecho pues se fueron al descanso con un empate a uno porque acá se daba la apertura en el marcador a través de Adolfo Huertas al minuto 29 para lo que era el 1 a 0 parcial en el encuentro que ganaba el equipo de Xela Importantísimo, en una categoría como esta, la sub-17 generó muchas llegadas, pero se le complicaba porque no tenía esa finalización que esperaba el equipo de Xela Acumario Camposeco y en esta jugada un desacierto ahí, duda entre los zagueros, terminaron dejando con ventaja al jugador del equipo de Chantla es Juan Galicia quien al minuto 41 ponía entonces el empate a uno y esto complicaba porque el equipo de Xela buscaría tener ese lugar de privilegio ese segundo lugar en la tabla de posiciones, para ello tenía que ir y buscar más anotaciones ante un equipo de Chantla que le vino a plantear buen partido, pero ya en el segundo tiempo vendrían jugadas como esta, se siguió llegando, se siguió generando pero no se concretaba y entonces la situación se estaba complicando hasta que viene el equipo de Xela en una jugada importante donde terminan haciendo el 2 a 1 y eso le marca una diferencia y de ahí ya vinieron más goles en favor del cuadro Chivo Si insistía acá con los disparos y en esta jugada le queda al goleador de la categoría sub 17 el caso de Mauro Pérez que tuvo doblete en esta jornada y llegó a 10 anotaciones y acá al 64 ponía la pelota en el fondo de la portería y el 2 a 1 parcial para el equipo de Xela que de ahí se fue con toda esta posibilidad que también se tuvo a través del mismo Mauro Pérez y luego pues el equipo de Xela luego de la segunda anotación vendría con las posibilidades de poder aumentar la cuenta y terminó siendo una goleada del equipo de Xela, 6 goles a 1 sobre el conjunto de Chantla una jugada aquí muy bien, pues silvanada del sector de la izquierda hacia el otro costado del campo vemos acá el pase corto y al final pues así fue como definió el equipo de Xela porque Ronnie Chan al 75 ponía esto ya el 3 a 1 en el marcador Era de esta manera como se perfilaba el equipo de Xela, fue el poder conseguir una victoria importante y como les decía llegar a ese segundo lugar que es muy atractivo definitivamente esta es otra jugada muy bien llevada y que al final la terminan concretando el minuto 80 a través de Adolfo Huertas el desborde por la banda de la derecha, la diagonal retrasada, una serie de rebotes pero le termina quedando Adolfo Huertas al 80 y ponía entonces el 4 a 1 en favor del equipo Super Chivo Se mantenía acá con la jugada, la posibilidad y la técnica depurada para que Carlos de León al 83 aumente la cuenta, era el 5 a 1 en el partido y no hay quinto malo ahí para poner el marcador abultado del equipo de Xela, porque al final vendría el 91, ya casi expiraba el partido y a través del punto penal en una falta en la entradita del área pues para que el goleador Mauro Pérez convierta el definitivo 6 goles a 1 En otro resultado, Sistapa terminó perdiendo 3 a 2 con el equipo de Siquinal Hay comunicaciones, le goleó 5 a 1 al equipo de Malacateco Xela mantiene la segunda posición con 16 unidades ya está clasificado el equipo de Xela a lo que es la fase final del torneo Comunicaciones es primer lugar con 21 y el equipo de Siquinal tiene 14 Sistapa tiene 12 unidades y en la última jornada en una semana el equipo de Xela pues va a estar visitando al puerto Sistapa para el cierre de la clasificación y así fue como se dio este partido interesante en la categoría Sub-17 El agua es mi vida, es agua linda Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda Más que chamusqueros, somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura, somos agua linda Acoi, agua linda Me cae bien Amén